Hola amigos, seguidores todos de Perionam 36 y de Perionam, estamos aquí con el doctor Mauricio otra vez. Hola, buenas noches amigos de Perionam. Muy bien, muy bien, está buena en la área y todo. Bueno, se acuerdan del día de ayer, ¿no? ¿Pueden ayudarnos? Tenemos esta situación, ¿no? Tenemos recesiones, ¿no? ¿Pueden ayudar? ¿Sí? Entonces tenemos estas recesiones ingivales en el diente 25 y en el diente 24. Es importante poder diagnosticar la calidad y la cantidad de pepido que ha utilizado también del tipo de recesión para tomar decisiones qué tratamiento es adecuado, ¿no? Pensando en el tratamiento adecuado para la cobertura radicular. Entonces tenemos esta situación y le vamos a pedir a nuestro alumno, a ver, mírenme la recesión del diente 25, ¿no? El diente 25, ¿puedes jalar un poco más? Eso. En el diente 25 tenemos una recesión de 2 milímetros, ¿no? Entonces, 2 milímetros. Vean, la unión cemento-esmalte, es que aquí nos confundimos porque tiene una restauración. Entonces vemos la unión cemento-esmalte, 2 milímetros. Y ahora vamos a ver el tejido que ha atrizado. Tenemos más de 2 milímetros, o sea, tenemos 4 milímetros de tejido que ha atrizado. Esto nos da un parámetro clínico importante para tomar una decisión de que se haga un colgajo desplazado coronal, junto con la del diente 24. ¿Vemos el diente 24? Tenemos que el diente 24 tiene una recesión, una exposición de 2 milímetros en sentido ápico-coronario, ¿no? Y ahora el tejido que ha atrizado es de 4 milímetros. Me puse un poco más. A ver, ¿tú hable 5? Sí, la línea cognitiva es bastante amplia. Ahora, mide el surco. Mide el surco, la profundidad del surco de ese diente. Vean, el surco tiene 1 milímetro. Esto indica que la encía libre que tenemos es de 1 milímetro. Por lo tanto, la encía insertada es de 4 milímetros. Esto es un parámetro fundamental para tomar la decisión hacia la cobertura radicular con un desplazado coronal. Ahora, otro punto importantísimo que tenemos que evaluar. ¿Cierra? No, no, abra, abra ligeramente, señor. ¿Puedes retraer un poco más y mejor hacia el sumero? Las papilas. Puestran las papilas. Por lo tanto, las papilas que se encuentran entre el diente 24 y el diente 25. Vean, las papilas ahí están. No hay triángulos negros. Entonces, nos implica que el tipo de recesión es clase... 1. Es clase 1 la recesión. Sí. Y en el diente 25, bien podríamos pensar que es clase 1, pero desgraciadamente como está dentro del espacio, la asimetría, hay una asimetría de los vértices de la papila, lo cual nos da una clase 3. Sí, porque si fuese clase 2 no habría tejido creatinizado, estamos. Entonces, tenemos una situación bien importante. Entonces, las recesiones gingivales que tenemos tienen un buen pronóstico para cobertura con un desplazado coronal. Ahora, muerdas, señor. Una parte fundamental es ver la oclusión. La oclusión está balanceada. Probablemente tengamos una oclusión un poquito traumática. Si se dan cuenta, no hay del todo una fracción. Hay que también diagnosticar la superficie radicular. Ligeramente se encuentra, perdón, en la temblorina es mi mano, ligeramente se encuentra un poquito corrugada la superficie radicular. Entonces, el tratamiento que vamos a realizar va a ser un tratamiento de colgajo desplazado coronal. Para el colgajo desplazado coronal vamos a utilizar los siguientes instrumentos. ¿Pueden quitar esa gasa de ahí? Estos instrumentos vamos a utilizar, vamos a utilizar, obviamente, nuestro espejo, tenemos una cureta recta, no se importa tener elevadores de periósteo, en este caso vamos a utilizar el elevador de húrigan que tenemos por acá. Tenemos que utilizar la alegra P20, las tijeras parecidas son fundamentales para desplazar y vamos a diseñar el colgajo. Entonces, vamos a ver cómo el doctor va a hacer su colgajito. Perfecto. Aquí nos ayuda a filmar. Doctora, jefa. Montse, acá sirve más. Saludos a las personas que se están conectando. Vamos a, yo así que procuro marcar las incisiones para que nuestro queridísimo alo pueda hacer el diseño del colgajo. Antes de esto, quitamos el retractor, por favor, y lo que hacemos es cubrir a nuestra pacientita. Excelente. Colocamos el retractor. No, pues Liliana ya se fue. ¿Tienes cosas que se halla Liliana? Ah, ok. Mira, doctor. Saludos a la gente que nos está viendo, más de 40 personas. Saludos a todos. Perfecto. Ya anestesiamos, ¿eh? Ya anestesiamos. Se ponen puntos de anestesia locales. Puede girar su cabecita hacia el lado derecho, señora, por favor. Ok. Ya anestesiamos. Por eso no molesta ahorita estos puntos de anestesia. Vamos a hacer un colgajo desplazado coronal. ¿Sí? Había comentado de ser liberatrices, pero yo creo que nos vamos a extender horizontalmente para no tener ningún conflicto, ¿no? Entonces, como lo hace el doctor Zucchelli, que le mandamos un saludo. Por cierto, vamos a estar en Perú con el doctor Zucchelli, con el doctor, este... Con el doctor Zucchelli vamos a estar en un encuentro iberoamericano de cirugía plástica periolontal en agosto. Bueno, volvemos a aquel lado derecho. Lo que hacemos es un punto sangrante para que podamos pintar lo que es la recesión, ¿no? Un punto sangrante. Hay que tener la cánula lista. Entonces, Mau, por favor, necesito que veas esto. Ahí está el punto sangrante. Perfecto, está el punto sangrante y entonces lo que hay que marcar es lo siguiente. No, antes, permítame un segundito. Con el punto sangrante, yo marco. Mau, tendrás que hacer una incisión así. Tendrás que hacer una incisión acá. ¿Sí? Y tendrás que extenderte un poquito hacia intrasurcal. ¿Sí? Podemos hacer una técnica donde podamos incluso la papila preservarla un poco más. ¿Sí? Y aquí también. Langer, lo que hacía era una incisión completamente horizontal. Lo que nosotros vamos a hacer es una incisión un tanto oblicua. Creo que no me salió lo que quería explicarles con el punto sangrante. Pero vamos a marcarlo. ¿No? Para que el alumno lo haga. ¿No? Mira, como estamos utilizando una hoja 15C, voltemos a que lado derecho. Hay que tener succión. Mira, mi queridísimo. Aquí ya está marcada. La papila la vas a preservar, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, lo que yo quiero, Mau, es que me hagas, nada más un poquitito, que me hagas una incisión que va así, haciendo un triangulito. ¿Ya viste? Esta técnica incluso la modificó el doctor Zuckeli. Incluso aquí también va a ser otro triangulito, un biselito. Solo un bisel. Solo un bisel. ¿Ya vieron? Succión. Pero tenemos que estar lavando para que se vea perfectamente bien. ¿Se ve, no? ¿Se ve cómo está el bisel? Entonces, ahí está. Está el bisel acá. Y está el triangulito. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo está el triángulo? Sí, doctor. E intrasurcales. Un intrasurcal hasta acá. Un intrasurcal por acá. Un intrasurcal por acá. Y aquí, obviamente, pues, respetando el bisel que habíamos mencionado también anteriormente. Necesito que el alumno lo haga, por favor. Mi queridísimo Maus, toma asiento. Ok, estamos aquí haciendo la demarcación de las incisiones para un colgajo desplazado coronal. Succión, succión, necesitamos succión. Maus y tesorbo, quítame. ¿Estás excelente? Sí. ¿Cómo lo dese? Ok, perfecto. Nos vamos a retraer. Ahí está, retrayendo. Ok, excelente. Quitas, quitas, para hacer el bisel. O sea, primero quitas, por ejemplo, vas de distal a mesial. Eso es muy bueno. Y vas pasando la hoja de distribuido. Ahora, después, das la vuelta y unes el bisel para que quede el corte perfecto. ¿Vale? Házmelo en esta papila, por favor. Ahí está, ya quitas. Y ahora regresas para que el bisel esté demarcado. Perfecto. La vamos. Ya que están bien marcadas las papilas, ahora hacemos incisiones intrasurcales y van de distal a mesial. Intrasurcal, ligeramente. ¿Molesta? ¿Un poquito molestó? Sí. Ok. Ese A que escucharon es que la paciente demolestó un poquito. Ponemos anestesia. Si no tuviéramos suficiente tejido creatinizado, pues podríamos nosotros consolidar el procedimiento con un injerto de tejido conjuntivo. Sigamos con las intrasurcales. Seguimos. Seguimos, intrasurcales. Ya, listo. Eso. Debe ser muy suave. Por ejemplo, ahí debes de ir navegando. Por favor. ¿Puedes sustituirme ahí en el sitio? Aquí limpiamos. Me interesa esto. Mira. Si tú agarras la intrasurcal y colocas y nada más estás chocando, no sirve de nada. Tienes que ir navegando. Si está la cresta ahí, pues es mejor. O sea, lo único que te interesa es que la capa, la tela de tejido blando, tú la puedas cortar. Porque tu colgajo va a ser de espesor parcial, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí está. Bien demarcada. Otro tip que nosotros mencionamos es que cuando metan la hoja de bisturí, que esto se lo aprendí a mi queridísima doctora Ayala, que le mando un saludo, y a la doctora Marín, que también le mando un saludo. Yo sé que me quieren mucho. Bueno, hacemos esto. Colocamos la hoja de bisturí, ¿verdad? Mi queridísimo Ray, que hace esto en Peri y luego nos dicen cómo. Con la hoja de bisturí ligeramente vamos como que haciendo las pestañas que le dan acceso a la alegra para levantar el conejo, ¿te acuerdas? A ver, hazlo. ¿Cuántas personas están conectadas? ¿Nadie pregunta nada? 102. ¿Cuántas personas están conectadas? A los 102. Ligeramente así, sin hacer tampoco tanta palanca, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ahí está una R2 de restauradora. Ah, pues saludos, miren. A Erika. Saludos a restauradora, mi antigua casa. Bueno. Saludos. Tenemos esto, vean. Hay diferentes legras. Está la P20, ¿qué es esta? ¿No? Está la legra del doctor Allen, que es esta. Vean qué fino, qué tan pequeño es, ¿no? Y está en primicia nacional e internacional el Monty, el instrumento que acabamos de patentar para Heffrey. Ahí está. Podemos utilizar estos, ven. En el caso de las legras, esta es muy gruesa, ¿eh? A pesar de que es de las más delgadas. Por ejemplo, en el caso del instrumento que acabamos de patentar nosotros es este. Es un instrumento bien pequeñito que nos puede ayudar para levantar. Pero en este caso, como es una zona amplia, por ejemplo, para un túnel, pues sí, este instrumento sería básico, ¿no? Pero con tu legras P20 puedes tenerlo. Entonces, por favor, levántame el colgajo. Ojo, tenemos que tomar la legras no así, como si desde la punta no, la tomamos aquí en el mango y vamos retrayendo. A ver, vas. De ahí está la mesial, perdonen. Eso, perfecto. Un buen mago. El mago está inspirado. Que perdió a los reyes magos su montiquí. Eso está perfecto. Realmente, yo sé que hay periodontistas que nos están viendo que pueden pensar que esto es muy simple y que ellos lo hacen y que es cuadro. O sea, yo lo sé. Pero estamos tratando de enseñarles a nuestros alumnos, pues, lo que es los conceptos básicos de cirugía plástica periodontal y que ellos lo hagan. Estamos en pregrado. Especialmente yo no doy clases en posgrado, pero yo sé que me siguen y me quieren mucho en posgrado, ¿verdad, Ray? Sí, me quieren un montón. Los mando saludos a todos, mis queridos profesores y queridos compañeros. Muy bien, ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora nos faltó algo porque aquí estábamos olvidando que aquí también tenemos que levantar. Que esa es una de las zonas que te estaba costando trabajo ayer, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Por favor. Aquí también ligeramente. Sí. Recordando el evento que tendremos en Perú es con el doctor Gómez Meda, ¿eh? Vamos a estar con el doctor Gómez Meda, con el doctor Sukeli y un servidor. Aquí está, ¿eh? En agosto. Ahí estamos. Hay gente que para tener mejor condición puede hacer una ligera liberación. Ahí está, ¿no? El colgajo ahí está. Como el colgajo, como es un biotipo delgado, pues luego, luego está el hueso. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay que liberar el periósteo. A ver, ¿desplaza coronal? No desplaza coronal, ¿no? Evidentemente no desplaza coronal. Yo cambiaría de hoja de bisturí. Cambiamos de hoja de bisturí. En lo que cambia de hoja de bisturí, el doctor, mostramos lo que es la pinza de corn. Que hoy hablamos del doctor Corn. Esta es la pinza de corn de Hugh Freedy. Tiene estas perforaciones para poder suturar. Y lo que queremos es liberar el periósteo. Sosténme aquí, por favor, Lili. Vamos a mostrar lo del periósteo. Volteamos hacia el lado derecho, por favor, giramos. Bien, aquí está. Levantamos el periósteo. Levantamos el periósteo. Levantamos el colgajo. Succión aquí, Lili. Y lo que tenemos... Succión aquí en el colgajo. Eso. Lo que tenemos que hacer es hacer un corte a nivel del periósteo. Aquí. Para que las fibras se liberen, se dan cuenta, es muy delgado esto. Déjame retraer mejor. Entonces, lo que yo quiero es levantar el periósteo para que yo pueda desplazar coronalmente. ¿No? Esto es algo. ¿Cuántas personas están conectadas? 110. 110, ¿cómo ves? Saludos a todos, ¿no? Que tengan un gran feliz inicio de año, con mucho trabajo, con muchos pacientes. Nos vemos en los congresos que estaremos ahí. Entonces, con una hoja, lo único que hacemos es liberar el periósteo. ¿Quieres cambiarte con Lili? Ah, no, estamos bien, sí. Succión aquí. Entonces, hacemos el corte. El corte aquí. Estamos haciendo el corte ligero. Tener cuidado, porque a veces podemos perforar el colgajo, ¿no? Entonces, así liberamos el periósteo. Vean, vean, vean cómo estamos acá adentro. Incluso se siente con ligeros toques. No, no toques. Si nos siente con ligeros toques, ¿cómo se va liberando? ¿Y cómo podemos ir desplazándolo? Le falta, ¿eh? Siente tensión, pero ya se va desplazando un poco más. Le falta bastante, hay mucha tensión. De hecho, yo preferiría que me retrajeras, porque me confunde un poco la mucosa. Ahí está, con el Minnesota. Y, a ver, a ver, aquí. Si se dan cuenta, es un tema lo de, al asistente hay que enseñarle a desplazar, a retraer. A veces hay pacientes que se quejan un poco más por los jalones. Que por otra cosa, por favor. Entonces, ahí está. Hacemos el corte. Vean cómo se ve la hoja de bisturí que está ahí, en el colgajo. ¿Se ve este jefa? Superficialmente. A veces por emocionado, a veces llego a perforar. ¿A ti no te ha pasado, Ray? No, a Ray no le ha pasado. A mí sí me pasa todo el tiempo. Me da de emocionado haciendo videos. Menciono a Ray, que es un alumno de posgrado que está aquí con nosotros. Rotomé, te los presento, para que sus seguidoras lo ubiquen. Gananazo. Gananazo, Ray, Tipazo. Y el doctor Zahel también está aquí con nosotros, de restaurador avanzado. Menciona el doctor Zabalegui, que a veces vale la pena, incluso le mandamos un saludo al doctor Zabalegui, que a veces vale la pena, en vez de hacer una liberatriz, que en México le decimos liberatriz, y en Latinoamérica le dicen descarga. En vez de hacer una descarga, pues extendernos horizontalmente para no dejar un conflicto mayor, ¿no, Mau? Sí, doctor. Este, de estético, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues como estamos platicando, como vemos que hay tensión, nos extendemos, no pasa nada. La adhesión epitelial va a corresponder, como no tenemos recesión en esa zona, no hay ningún problema. Entonces, vamos a poder extendernos un poquito más, y tener un colgajo con mejor posibilidad, ¿no? Péstame la P20. Usamos la de Allen, y ahora con la P20, levantamos. Y entonces tenemos mejores condiciones para poder diseñar nuestro colgajo hacia el desplazamiento coronario. ¿Cuántos están conectados? Se multiplican como peces, señores y señores. Entonces, aquí estamos. Ahí estamos. Entonces, con este simple prolongación, Mau, ve cómo ya se llega a desplazar un poco más, y mejor. Aún nos falta, ¿eh? Bueno, aquí ya está listo, ¿eh? El doctor Skullian, Anton Skullian, que es gran amigo también, saludos al doctor Anton Skullian, que no habla español, pero bueno, saludos. Él menciona que se tiene que desplazar flexiblemente un poco más allá de la unión cemento-esmalte. Sobre todo cuando colocas biomateriales o cuando hay bolsas periodontales. Pero en este caso, si corresponde al sitio y hay una buena desepitalización, es más que suficiente. Entonces, vean, ahí estamos liberando el periósteo, liberando el periósteo. Entonces, hacemos un colgajo mixto, quizás es espesor total en su porción coronaria, pero es espesor parcial en su porción apical, porque estamos liberando el periósteo. Si te puedes retraer, por favor, acá, bellísimo, Mau, para que se vea mejor. Mira, aquí está mejor. Ahí está, se ve mejor, ¿no? ¿Monce, se ve mejor? ¿Ya no te tembló la mano, va, Monse? ¿Sí te sigue temblando? Ok, ahí está, ahí está, miren, qué bien. Bueno, hay que tener en cuenta el desplazamiento y sobre todo la retracción. Entonces, ya está, perfecto. Ya liberamos y entonces, ahora sí, ya corresponde. Aquí no había recesión, pero bueno, aquí está, corresponde. Aquí nos falta ligeramente. Y acá, que está espectacular. Vemos cómo sí desplazamos y sí sobrepasa la línea de la unión cemento-esmalte. No puedes tener acceso a las preguntas ni comentarios, no sé, no, ¿verdad? ¿Qué alegra es? De Perú, saludos en Perú. Nos vamos a ver en Perú en agosto, qué gusto, ¿eh? Un encuentro padrísimo. Con el doctor Marco Alarcón, el doctor Alarcón de Perú, el doctor Gómez Veda de España, Ud Servidor y el doctor Giovanni Zuckeli. No, pues qué gusto estar con ustedes ahí en Perú. A ver, ahí está, ya. Listo. Entonces ya está listo, ¿no? Ray, pregunto, porque a lo mejor, pues Ray es alumno de posgrado y aparte ya próximamente, colega, ¿tú desplazarías más o dejas así? Desplazaría un poquito más. Ray desplazaría un poquito más. Está bien. ¿Sí? Atención aquí. Para desplazar un poco más, entonces tenemos que levantar el colgajo y ver un poco más y mejor la zona en cuanto al periósteo. Y ahí está. Con estos simples retoques, ya tenemos la disrupción. Aquí, aquí. Si colocamos un conectivo, la verdad, pues tenemos también asegurado el procedimiento. Solo que saben que la morbilidad y el posoperatorio del conectivo a veces no es tan agradable. Y si tenemos suficiente tejido creatinizado, podemos buscar la posibilidad. Ray, ¿cómo ves? Sí, ya va. A mí me gusta preguntarle a los alumnos qué mejor que los maestros, que nos decimos maestros, aprendamos de nuestros alumnos. Bueno, pues ahí está. Entonces ya está. Aquí, para asegurarnos de que no haya residiva, también desplazamos. Liberamos el periósteo. Perfecto. Y ya, listo. Ya corresponde al sitio como estaba, ¿no? Ya está. Ya está. Ya se ve mejor, ¿no? Muy bien. Ahora lo que corresponde es lavar, porque está muy sucio. ¿No? Y lo que vamos a hacer es desepitalizar, ¿no, estimado? Ayer me decías que no te acomodabas tanto con las tijeras, ¿verdad? No, a comer con el kirkland. Tenemos dos opciones. Tenemos el kirkland para desepitalizar. Tenemos el kirkland, el bisturí de book, o fish, y tenemos las tijeras. Y bueno, pues al doctor le gusta usar el kirkland, ¿no? En el mundo, en la mayoría de las universidades que conocemos y que trabajamos, utilizan mucho las tijeras, pero pues aquí desepitalizar el borde base a la papila y desepitalizamos, mi queridísimo Mau. Y bueno, los controles son tuyos. Va. Ya casi llegamos a los 200. Pero aquí está, mira. Aquí está el doctor Sahel, el doctor Ray, compañeros del posgrado, amigos. Sí, aquí están nuestras bambalinas. Ah, no, pero se desvía sus caras, así se presentan. Aquí está el doctor Ray y Sahel, compañeros. Saludos a Tampa, Florida, saludos a Tampa. ¿Qué hacen en Tampa ahorita? ¿Qué tal el frío en Tampa? Muy bien, ahí estamos. El doctor Mau se está desepitalizando. Pues entonces saludos a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao, 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 chao. Y ya saben, hay curso de cirugía plástica periodontal en febrero. Nos vemos.